Zorrillo. Lo primer gente piensa cuando escuchan la palabra zorrillo es el olor nocivo que el animal puede emitir como una maniobra defensiva. Se habla menos de la naturaleza de piel gruesa, independiente y solitaria de este animal o de cómo prefiere una amplia gama de tierras para llamar hogar a las de una sola guarida. Son estos atributos los que mejor representan a los nacidos bajo el signo zodiacal primigenio de la mofeta. Los miembros de este signo viven según su propia filosofía y prefieren seguir su propio camino en lugar de tomar el camino fácil. Confiados, enérgicos e independientes, buscan nuevas experiencias de vida y rara vez permanecen en un lugar durante demasiado tiempo. Al igual que su nombre de animal, a las mocetas no les importa si te gustan o no, van a hacer lo que quieran y no tendrán problemas en dejar a otros atrás. La mayoría de las personas saben que no deben cruzarlas, ya que son idealistas que se mantienen firmes cuando son desafiadas. Las mocetas son ingeniosas y tienden a tener un sentido del humor algo oscuro. Encuentran la realidad mucho más intrigante que el absurdo y pueden encontrar humor donde otros solo pueden ver la tragedia. No son morenos, sino observadores. Tienen buenos instintos y confían en sus sentidos, aunque no prestan mucha atención a nada más allá de su punto de vista momentáneo. Las mocetas solo miran hacia adelante, nunca regresan. No son sentimentales y no se detienen en el pasado. Están mucho más preocupados por lo que está a la vuelta de la esquina que por lo que han dejado atrás. Algunas personas los consideran egoístas debido a esto, pero en realidad, los zorrillos solo quieren que los dejen solos para hacer lo que creen que es mejor y, por lo general, les brindan a los demás esta misma cortesía. Irónicamente, están en su mejor momento cuando se centran en ayudar a los demás. Aunque pueden y deben tener una vida de aventura, demasiado tiempo solo puede hacer que se vuelvan egoístas, agresivos y codiciosos. Del mismo modo, no deben permitirse aburrirse solo para complacer a los demás. Una zorrillo aburrida es de las peores. Sin entusiasmo y energía, pueden rendirse fácilmente a su lado oscuro, volviéndose contundentes, irritables, críticos, inquietos y desenfocados. Compatibilidad, amor y amistad. A pesar de su tendencia a pasar el tiempo solos, los zorrillos son sociables, divertidos y buenos conversadores. Escuchan bien y dan buenos consejos, aunque rara vez hablan de sus propios problemas. Esta es una señal con pocos amigos cercanos y muchos conocidos. Es difícil para ellos acercarse demasiado a alguien, ya que la idea de apego contradice su naturaleza independiente. A menudo buscan nuevas relaciones que se ajustan a lo que son en este momento, pero no piensan separarse de las antiguas, lo que puede hacer que los viejos amigos se sientan insultados. En verdad, pueden ser distantes emocionalmente, y aunque tratan de ser educados, están más preocupados por vivir según su propio código que con los sentimientos de los demás. Las relaciones románticas pueden ser difíciles para aquellos que buscan asociarse con un zorrillo. Los miembros de este signo prospectivo no son sentimentales ni románticos y prefieren tener muchas experiencias de vida antes de establecerse. Para ser justos, los zorrillos son muy abiertos con respecto a este rasgo de personalidad, lo que sólo atrae a aquellos que se sienten más atraídos por ellos. Los zorrillos romperán muchos corazones antes de que finalmente alcancen un punto en sus vidas cuando estén listos para un compromiso. Esta es una condición que viene con la edad y la experiencia de vida. Sin embargo, cuando están listos, son miembros de la familia leales y devotos que se sentirán impresionados por la capacidad de su pareja de haberlos ganado. Carreras y metas. Como era de esperar, las mocetas se desempeñan mejor en carreras donde pueden forjar su propio camino. Si bien son lo suficientemente inteligentes y capaces para tener éxito en casi cualquier campo, pueden encontrar que su habilidad para separarse de sus emociones es su herramienta más efectiva. Los miembros de este signo son excelentes para dar consejos y serían excelentes psicólogos, consejeros o médicos si su clientela no confiara tanto en que siempre estén disponibles. Los mejores trabajos para los zorrillos son como detectives de homicidios, locutores de noticias, abogados, asesores financieros o comediantes. No es inusual que los miembros de este signo aspiren a carreras en la política de sus jóvenes, ya que son muy conscientes de lo mal que el mundo necesita un idealista directo como ellos. Sin embargo, es inusual que sigan con esta aspiración después de que se hayan visto marginados por las disputas y la ineficiencia inherentes a cualquier sistema político. Las mocetas preferirían forjar un camino a través de la jungla más oscura en lugar de verse obligadas a jugar el juego de otra persona. Esto también es válido para la vida corporativa, aunque los zorrillos no tienen tantas probabilidades de participar emocionalmente en el éxito de una empresa como lo son en la dirección de su estado, país o el mundo en general. Gracias. 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 Gracias.